¡La Super Patrulla! ¡Qué tarde más hermosa aquí en el campo! ¡Hola, Harvey! ¿Estás chequeando si esos cultivos están listos para la cosecha? ¿Qué piensas, Harvey? ¿Están listos? ¡Tienes razón! ¡Esas espigas están realmente grandes! ¡Es hora de ir a preparar tu cosechadora! ¿Por qué esos coches bebés van hasta allá? ¡Se están metiendo en el campo de Harvey! ¡Harvey! ¿Has visto a Bebé Tom y a Bebé Ben? ¡Hey, chicos! ¡No se permite entrar aquí! ¡Es demasiado peligroso en la época de la cosecha! ¡Parece que vas a necesitar ayuda! ¡No te preocupes! ¡La Super Patrulla sabrá qué hacer! ¡Hola, Super Patrulla! ¡Harvey necesita cosechar! ¡Pero dos de los bebés se han metido en su campo! ¿Pueden ayudar a sacarlos? ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias a Dios, ustedes fueron capaces de venir rápidamente! ¡Ya estaba empezando a oscurecer! ¡Buena idea, Matt! ¡Si usas el ruido para decirle a los bebés que salgan, seguramente obedecerán tus órdenes! ¡Se acabó el tiempo, niños! ¡La Super Patrulla está aquí! ¡Es el momento de salir del campo de Harvey rápidamente! ¡Está oscureciendo! ¡Saben cómo salir, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Esperemos que Matt tenga otro plan! ¡No sirve, Matt! ¡Los bebés están dispuestos a salir! ¡Pero no saben el camino! ¡Y no pueden ver sobre esos cultivos altos! ¡Es una brillante idea, Matt! ¡Héctor! ¿Puedes volar por encima del campo y ver si puedes detectarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Frank! ¡Tu trabajo es ir por el campo y seguir las instrucciones de Héctor hasta llegar a los bebés! ¡Bueno! ¡Oh, y Frank! ¡Desenrolla tu manguera y luego avanza! ¡Ya verás! ¿Puedes verlo, Héctor? ¡Tienes razón! ¡Esas luces deben ser de Ben y Tom! ¡Y ahí está Frank! ¿Frank está dando instrucciones? ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está en camino! ¡Los encontraste, Frank! ¡Ah! ¡Ahora todo lo que tienen que hacer es encontrar la salida! ¡Pero no es fácil! ¡Está todo oscuro! ¡Incluso con la ayuda de Héctor! ¡Por supuesto! ¡Matt debe haber dicho que estires tu manguera para que puedan volver atrás! ¡Ben, Tom, Tom, todo lo que necesitan hacer es seguir a Frank! ¡Ajá! 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 ¡Frank está de vuelta ahora con los bebés a cuestas! ¿Crees que puedes verlos, Matt? ¡Ahí están! ¡Gracias a Dios, todo el mundo está a salvo! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Encontraron y rescataron a los bebés! ¡Y ahora Harvey puede con seguridad cosechar! ¡Es verdad! ¡Es demasiado oscuro para cosechar ahora! ¡Pero no es demasiado tarde para unas donas! ¡Gracias por todo, Super Patrulla! ¡Y a los bebés! ¡Recuerden de permanecer lejos del campo de Harvey en el futuro! ¡Ajá! ¡La Super Patrulla! ¡Hola! ¿Qué tal, bebés? ¡Es verdad que hay mucho viento aquí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Afírmense! ¡Esa es una gran idea, bebé Susy! ¡La Super Patrulla puede salvar a bebé Francis! ¡Sí! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Bebé Francis se enredó en su cometa y voló lejos! ¿Pueden ayudar? ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, más! ¡Ya casi llegamos! ¡No se preocupen, muchachos! ¡La superpatrulla salvará a bebé Francis! ¡Frank! ¡Tal vez bebé Francis podría agarrarse a tu escalera! ¡Trata de agarrar la escalera! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Eres muy rápido, Matt! ¡Tal vez tú puedas atraparla! ¡Oh, querido! ¡Hay demasiado viento! ¡Héctor! ¿Puedes volar alrededor y buscar a bebé Francis? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Ahí está, Héctor! ¡Apúrate, Héctor! ¿Puedes recogerlo? ¡Mantente ahí! ¡Héctor te llevará de vuelta! ¡Oh! ¡Estamos tan contentos de que estés a salvo, bebé Francis! ¡Fue una aventura! ¡Siempre por el buen camino, superpatrulla! ¡Han salvado el día! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡La superpatrulla! ¡Hola, Tao! ¡Estás conduciendo rápido! ¿Cuál es la brisa? ¡Uh! ¡Es el Año Nuevo Chino esta noche! ¿Y estás entregando algunos alimentos a todos los habitantes? ¡Qué amable de tu parte! ¡Guau! ¡Qué viste, Tao! ¡Santo cielo! ¡Es eso... ¿Es eso un monstruo? ¡Bueno, no estamos a la altura de esta tarea! ¡Llamemos a la superpatrulla! ¡Muchachos! ¡Nunca creerán esto! ¡Pero Tao vio a un monstruo en las calles de AutoCity! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Ah! 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 ¡Aquí estamos! ¿Superpatrulla? Escuchen atentamente. ¡Nian es una bestia! Una vez al año, al comienzo del nuevo año chino, sale de su escondite para alimentarse. Tao dice que hay dos maneras de llegar a él. En primer lugar, odia el rojo. Bueno, Frank hará el truco. Luego debemos hacer tanto ruido como sea posible para asustarlo. Afortunadamente, Tao tiene algunos petardos. ¡Matt tiene un plan! ¡Vamos a seguirlo! ¡Oh! ¿Estás tratando de llamar la atención de la bestia? ¡Buena idea, Tao! ¿Qué es eso, Héctor? ¡Chicos! ¡Viene el monstruo Nian! ¡Vamos a escondernos! ¡Ahora! ¡De ti depende, Tao! ¡Está funcionando! ¿Carros bebés? ¿Qué están haciendo? ¿Querían hacer un baile especial para Tao? ¿Por el año nuevo chino? ¡Es muy lindo! ¡Pero casi nos asustaste mucho! ¡Esta noche Tao tuvo apetito! ¿Quién está hambriento? ¡Qué fiesta tenemos! ¡Es increíble, Tao! ¡Muchas gracias! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡La Super Patrulla! ¡Hola, Carlo! ¿Tienes que hacer una entrega? ¡Oye, Tyler! ¡Eso no es tuyo! ¡Oh, no, Carlo! ¡Te ha robado una pizza! ¡Rápido! ¡Llamemos a la Super Patrulla! ¡Ajá! ¡Oigan, muchachos! ¡Tengo un caso para ustedes! ¡Tiler, el travieso, le robó una pizza a Carlo! ¡Pueden ayudar! ¡Vamos! ¡Si nos damos prisa, pueden atraparlo antes que se la coma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Cómo encontraremos a Tyler? ¡Él aceleró muy rápido! ¡Oh, mira! ¡Hay rastros de pizza! ¡Qué listo! Héctor, ¿puedes seguir el rastro de los ingredientes hasta encontrar a Tyler? ¿Frank? ¿Puedes seguir atrás y usar tu manguera para limpiar esas coberturas de pizza? ¡Apúrense, muchachos! ¡Está tratando de dejar la ciudad! ¡Tienen que detenerlo antes de que se escape! ¡Lo hiciste! ¡Estás bajo arresto por robar, Tyler! ¡Oye, Carlos! ¡El escuadrón recuperó tu pizza! ¡Bien hecho, equipo! ¡Han salvado el día una vez más! ¡Y veo que Carlos les dio una recompensa! ¡Y gracias por toda tu ayuda hoy también, Tom! ¡El caso no se hubiese resuelto si no hubieras llamado a la Super Patrulla! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡La Super Patrulla! ¡Hola, Frank! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué sucede? ¿No puedes encontrar a nadie con quien celebrar? ¡Oh, querido! Estoy seguro de que están por aquí en algún lugar. ¡Wow! ¡Hay que detener a esos corredores! ¡Es una gran idea, Frank! Tus amigos en la Super Patrulla pueden ayudar a atraparlos. ¡Hey, muchachos! ¡Frank necesita su ayuda para atrapar unos autos a exceso de velocidad! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 Ya casi llegamos Héctor, ¿puedes ver los autos corredores desde el cielo? ¡Allí están! ¡Rápido! ¡Atrápenlos! ¡Apúrense! ¡Matt, usa el poder turbo! ¡Oh no! ¡Se escaparon! ¡Frank, ¿puedes ir adelante? ¡Atrápalos! ¡Vamos chicos! ¡No dejen que se escapen! ¿Por qué se detienen en el patio de recreo? ¡Frank! ¡Es una fiesta sorpresa de cumpleaños para ti! ¡Héctor y Matt, ¿ayudaron a planear la fiesta también? ¡Son muy buenos amigos! ¡Feliz cumpleaños, Frank! ¡Chao a todos! ¡Nos vemos pronto!